Cuenta regresiva en Estados Unidos ante la solicitud a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, por parte de Pfizer y la empresa aliada alemana BioNTech, para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19. A través de Twitter, BioNTech publicó lo siguiente. Presentamos nuestra primera solicitud en Estados Unidos para la autorización del uso de emergencia de la vacuna candidata. Esperamos poder proporcionar datos continuamente a varias autoridades reguladoras como parte de nuestro continuo proceso de revisión. Ambas compañías han asegurado que pueden tener 50 millones de dosis de la vacuna para inmunizar a 25 millones de personas en todo el mundo este año 2020. Se trata de dos inyecciones cuyas pruebas en fase 3 han superado el 95% de efectividad. Este anuncio sucede al mismo tiempo en que en Estados Unidos se registra una cifra preocupante. En 24 horas se contabilizaron más de 2.000 fallecimientos por causas subyacentes al coronavirus, una marca no generada desde el pasado mes de mayo, según datos de la Universidad Johns Hopkins. En los últimos siete días hemos visto más de un millón de casos reportados de COVID-19. También hemos visto un aumento drástico en las hospitalizaciones y también un aumento en las muertes. De acuerdo a esta base de datos, Estados Unidos lidera la lista mundial con mayor número de infecciones, con más de 11.740.000 personas contagiadas. Le siguen India, Brasil y Francia. José Pernalete, Voz de América, Miami.